A mí me, a mí de las cosas que más me dan miedo en el futuro, güey, es que imagínate que se empiece a crear un repositorio de toda tu información digital que luego alguien pueda, pueda o quiera usar en tu contra, güey. O sea, ahorita, ahorita, y esto se da mucho en la parte política, ¿verdad? Alguien se lanza a la parte política y ¿qué hace la, qué hace el, qué hace la oposición? Güey, se mete a todos los lugares. Buscar mugrero. Habidos y por haber, para buscar mugrero tuyo y sacarte cosas. De eso se tratan las contracampañas políticas. Ahora automa, pero, pero a ver, pero, pero pues información tuya en internet hay muchísimas. Si tú te pones las pilas y dices, ¿qué quiero acabar con Facebook? Facebook te va a destruir de una manera. Ah, sí. Va a sacar cualquier cantidad de información de ti. Sí, güey. Que te va, no hay manera que lo puedas tomar. Pero en el futuro quizás eso también va a estar muy automatizado, güey. Vas a poner el nombre de la persona, güey, te va a sacar. Hay una página, híjole, no sé si me voy a acordar cómo era esa página. Pero hay una página que tú, claro, subes una foto tuya y el algoritmo se encarga de buscar todo el internet de todo lo que hay tuyo. Ah, pues, ah, bueno. Y te sacan. Ah, pero tuya y te identifica a ti como persona. Sí. Órale, güey. Y te busca todo lo tuyo y te lo saca. Se las voy a conseguir ahorita, ahorita lo encuentro. Entonces vamos. Pero una chava de la maestría. Es que estoy en un grupo, sí les conté, ¿no? Que me metieron a un grupo de investigación de inteligencia artificial generativa. Y somos ya 500 personas, una comunidad de todos lados. Raza de Silicon Valley, raza de Cambridge, de San Francisco, pero también de Japón, de Alemania, de Bangalore, de todo el mundo. Y son gente estudiando estos temas a nivel maestría y doctorado. Y te mandan cosas que te llegan así instantáneo, cosas bien pesadas. Y me llegó esto. Y una chava de la maestría subió una foto suya. Salieron varias suyas. Y luego salió una actriz de No Por, como dicen aquí. Y varias, súper parecida a ella. Wow. Parecidísima. Y ella sin querer mandó un screenshot al grupo de WhatsApp de la maestría. No. Y dijo, bueno, ya vieron. Esas últimas no soy yo. Nada más dijo. Pero claramente era... Se parecían un chingo. Se parecía demasiado a ella. Y con eso ya es suficiente para el tema de la reputación. Usan a alguien que es parecido a ti. Claro. Vamos a tener que pelear por él. No, no creo que eso es suficiente. Ahí sí ya es claro que... A menos que sea un doppelganger. Igual. Vamos a tener que pelear por el derecho a ser olvidados, mi Mateo. Sí, pues en España. La constitución va a ser... El derecho a ser olvidados. ¿Ah, sí? Sí, sí es un tema. ¿Tú crees que...? Yo he tratado... Bueno, yo por lo pronto no he mostrado la cara de mi hija para nada en Instagram. Güey, ¿tú crees que cuando nace una persona y le das su acta de nacimiento, ¿tú crees que deberíamos en el futuro...? Aquí está tu acta de nacimiento y aquí está tu identidad digital y tú solamente y con esto tú vas a hacer acceso de todos los medios digitales y también para el tema de... Yo creo que sí. De uso de redes y de control de redes. Yo creo que eso sí va a ser en un futuro, por supuesto. O sea, para, como tú dices, o sea, regular el uso, tener, pues, la cuestión de los bots. Déjame controlar también bien, cabrón, lo que sucede en internet, güey. Digo, para bien y para mal. Es que está bien difícil. Pero, pues, ¿cuál es la diferencia de en el mundo real sacar tu identificación, tu INE y todo eso? O sea, es como... Pues, esa es tu identificación aquí, güey. O sea, ¿por qué no podrías, de la misma forma, en el mundo digital, pues, tener una identificación? O sea, no tienes... Si no haces nada malo, no tienes nada que temer. Eso está complicado. Qué mal, qué bueno. Sí, güey. No, pues, si no haces ningún delito, ninguna... O sea, como en el mundo real. Sí. ¿Qué tendrías que temer? Pues, que te inventen algo que... Pero bueno, pues, a ver, ahorita te lo inventan y si es real, pues, entras a un juicio en el mundo real. Pero, pues, eso... O sea, no porque tengas una identidad digital significa que, ah, porque te inventaron algo ya valiste madre. Pues, no, güey. Es que el problema de la identidad de la internet es muy difícil de resolver. ¿Cómo resuelves quién es quién? Está bien, bien difícil. Sería un tipo de licencia para poder navegar con tus cuentas. Exacto. O sea, como un digital ID. Así como cuando creas tu cuenta de algo, pues, nada más... Pues, está tu IP. Los hackers sí saben quién es quién. Porque está tu IP. Y tu IP se genera donde usas la compu. Pero no sé si te mueves. Depende de un IP dinámico. Creo que se cambia el IP. Y hay un tema ahí de que tú puedes... Hay VPN. Y el IP está en Tailandia. Estás acá. Está difícil. Pero el IP te dice nada más el usuario. La computadora. La compu, sí. La compu. Pero ha de haber formas de saber qué usuario de... Bueno, pues, no. Ahí se vea cómo la usas. El identificador de la computadora es el MAC Address. El MAC Address. El IP te dice geográficamente de dónde viene la conexión. El MAC Address de la computadora. El MAC Address es el equipo. Ya. Y el MAC Address es, como tengo entendido, es un identificador único por aparato. Pero igual no estás conectando a la persona. Estás conectando el aparato. Pues, sí. Pero es que hay diferentes formas ahí. O sea, un punto es ese. O sea, el aparato. Y luego la forma en la que usa el teclado. Cosas así. Que es un poco más difícil. Pero, ¿quién usa? No sé. Pero, ¿cómo la haces para todas las personas saber eso? No sé. Digo, es el reto. Aquí la pregunta es si crees que debería pasar algo así. Y eso es una cosa que he estado pensando mucho. Que está el tema de inteligencia artificial. La regulación de inteligencia artificial. Pero no hemos regulado el internet. Que es lo de antes. Entonces, ¿cómo imposible regular inteligencia artificial si ni siquiera está el internet regulado? Pero, sí. Yo no sé si acabas de ver, pero fue el director general de ChatGPT. Sí, claro. Sam Altman. Fue a Congreso. Sí. Al Senado. Este, y planteó las problemáticas y las preocupaciones, güey, que veía. Pero, no es como el tema de las redes sociales, güey. Las redes sociales las han tratado de regular, güey, por años y años. Y la realidad es que no llegan a nada, güey. Es intentar poner o construir un edificio en un terreno movedizo, güey. O sea, tú empiezas a hacer legislación con el panorama actual y en cinco años cambia completamente. Nace otra aplicación que desbalancea todo lo que has construido. Entonces, es muy difícil regular por lo mismo. Hacer una identidad con tus redes, pues, también se vuelve complicado porque estás presuponiendo que ya las redes o el panorama se van a mantener fijo. Y quién sabe, güey. Pues, digo, puedes, o sea, a lo que voy es que sí, el panorama puede cambiar, pero no deja de ser algo digital. El sistema de validación de que eres tú, y eso es una discusión muy interesante. Tiene que ser del país. Y en el tema del metaverso era algo que también se estaba platicando mucho, el cómo validar que tú realmente eres la persona que está siendo representada en el metaverso. Y eso sí podría ser con una especie de ID. Digo, una huella digital. Exacto, o sea, a lo que voy es, sí, el ecosistema y las cosas pueden cambiar, pero no deja de ser un mundo digital, ¿sabes? No es el mundo real. Claro. Entonces, una misma identidad la puedes aplicar a cualquier nueva aplicación, cualquier nueva cosa que surge en el mundo digital. Es bien difícil no craquear. Pues, tiene que ser un tema de blockchain y tiene que ser regulado por el país. Oye, claro. También metadatos. Ya muchas cuentas y plataformas ya están implementando, por ejemplo, biométricos. Que los biométricos ya están conectando literal la persona. Si empiezas a cruzar esa información, puedes, güey, el Face ID. Face ID, sí. Si empiezas a cruzar esa información, sí puedes tener certeza de quién es la que está haciendo qué cosa, güey. Y si quieres, usas tres. O sea, de que la cara, el ojo y la huella. Y que tenga las tres. Pero quizás no estemos muy lejos. Sí. Ya si es centrado en un gobierno que lo maneja todo o si son las plataformas individuales, quizás no estemos tan lejos. Pues leí que Google está trabajando en una solución para el tema de las contraseñas. Si te preguntan, ¿cuántas contraseñas tienes? 350 de variantes y cosas. Y están los password holders, ¿verdad? Que Google tiene todo eso. Sí. Pero están buscando una solución para ya quitarse eso encima. Que sería, pues, algo así, güey. Yo creo que las contraseñas van a caducar de la misma manera en la que caduca el aprenderte los números telefónicos de tus amigos. Eventualmente ya. Yo creo que sí. De que, ¿cómo, güey? ¿Te aprendías cuántas contraseñas? ¿Te aprendías contraseñas, sí? Yo creo que en 20, 20 años te van a empezar a decir, ¿qué, güey? ¿Te aprendías los números de los teléfonos? Está cañón. Pero es que también iba a ser un tema tipo, ¿cómo van las criptos? ¿Alguien está viendo las criptos? Ahorita están como en un invierno. ¿Sí? ¿Siguen mal? Porque comparas una cartera física con una cartera de criptos y la cartera física, pues, más jale, pero está más segura. Bueno, más segura depende, es relativo, ¿no? Pero de repente robaban 400 carteras, ¿verdad? O 400 mil carteras y las vaciaban todas en internet, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con las identificaciones, ¿sabes? Encriptadas. Leí que estamos batallando, estamos, los que están haciendo los smart contracts en blockchain están batallando demasiado. Que de repente hay fallas chiquitas en la programación y a algún hacker se le ocurre una forma de vulnerabilizar y se roban de que, no sé cuántos contratos, documentos bien importantes y 800 mil documentos se los llevan por una falla, ¿sabes? Una vulnerabilidad. Una vulnerabilidad chiquita. De nuevo, el tema de la aceleración. O sea, si los robos supongo que deben de, o las estafas van a aumentar también. Justo los estafas. No, y el problema es que como la capacidad de cómputo va en incremento, cada vez, o sea, por fuerza bruta, a lo mejor los métodos criptográficos de antes era imposible romperlos, pero con la capacidad de cómputo hoy, con fuerza bruta puedes tronar lo que sea, güey, de antes, ¿verdad? Entonces tienes que estar con el mismo... Ahí explíqueme un poquito eso, porque fuerza bruta tengo entendido que es como el, no sé, como las películas de que espías, de que ta, 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 y se ve una maquina y ta, 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 ta. Fuerza bruta, así, si tú tienes un candado de esos de los que, los candaditos esos negros que le pones a la mochila. Ah, güey, estás tratando. Tratar fuerza bruta es ir uno por uno. ¿Pero qué no se traba después de cinco intentos o diez intentos? Pues hay formas de darle la vuelta a eso. O sea, por ejemplo, no sé, güey, hay un, probablemente el ataque más famoso que podías hacer antes y todavía lo puedes acabar haciendo, si tú querías saturar un servidor, es lo que se llama denial of service, el dos. El dos. Que es mandar un chingo de pins. ¿Fortune hacían eso? Ajá, entonces eso es tronar algo con fuerza bruta, güey, saturarlo de más, ¿no? O sea, saturarlo, vaya. Saturarlo de más, ya. O sea, pero por ejemplo, conseguir la contraseña de la página del CIA, bueno, la página de internet, eso qué, la info. Debe haber, debe haber maneras de tronar esos sistemas de seguridad que hacen que se bloqueen. Oye, ¿no va de la mano con quantum computing? Pues quantum computing es una manera de implementar la fuerza bruta, o sea, es a lo que voy. La capacidad de computo del día de hoy es muchísimo mayor que la de antes y eso hace que lo que, o sea, imagínate que yo te digo, güey, pues tienes que probar un millón de cosas. Con la capacidad de computo de antes, a lo mejor tardabas, no sé, uno o dos años en hacerlo, entonces se volvía inviable. Y ya cuando ya vas a la mitad, pues ya cambiaron, ¿no? Pero hoy en día, a lo mejor ese millón te tardas cinco segundos, dos segundos, tres segundos. Güey, pero ¿a dónde vamos a llegar cuando suceda eso? O sea, cuando, digo, ahorita tengo entendido que Google, creo que Google es uno de los que está desarrollando como estos prototipos que son computadoras de cuarto que están manejando esto. Pero ¿qué va a pasar cuando ya no haya límites en tema de procesamiento? Güey, las guerras ahora van a ser ciberseguradas. El chiste es estar uno a uno, ¿no? Uno a uno, como la bomba atómica, güey. O sea, tienes que generar... Criptografía con herramientas igual de sofisticadas con las que te las van a intentar quebrar. ¿Cómo se llamaba la Segunda Guerra Mundial que querían decodificar este pedo que... Enigma. Enigma, sí. Hoy en día a eso se lo hubieran tronado en cuestión de nada. Sin embargo, con la tecnología de antes, como estaban a la par con la tecnología con la que desarrollaron Enigma, está parejo el juego. Si tú te desfasas y los hackers te ganan en cuestión de herramientas y capacidad de cómputo, pues estás perdido. Te pregunto algo. ¿Qué pasa si Estados Unidos desarrolla su computadora cuántica y China no? ¿O al revés? Pues van a estar en una desventaja... Brutal, güey. Pues de hecho me acaban de mandar una foto de cómo va el avance en cuestión de países. Entonces China... ¿De desarrollo de computadoras cuánticas? Sí, de desarrollo de inteligencia artificial. Es que hay un juego también de hardware y software, ¿verdad? O sea, puedes tener un hardware bien cabrón, pero si tu software no está tan cabrón, pues lo desaprovechas. ¿Ves? Se supone que... Es un híbrido entre los dos, güey. Ya. Según esto, habría que investigar más, pero es una fuente confiable, fue de mi profesor de Cambridge, que China está más avanzada en baterías, en advanced batteries. Ah, eso es tecnología en general, no solo AI. En baterías y en commercial drones, en drones comerciales y en 5G. Estados Unidos está liderando en plataformas de internet, en biología sintética, en biofarmacéuticos, en quantum computing y en fusión, energía de fusión. Y luego están contested, están parejas, China y Estados Unidos, en AI, next-gen networks, semiconductors, o sea, semiconductores y manufactura avanzada. Están bien parejos. Está dura la pelea. Y Europa está ganando en regulación. Dejas, esperas.